Análisis de la información, resolución de problemas y trabajo en equipo, estas son algunas de las competencias más demandadas en la economía actual. Desde comienzos de la presente década, las personas con un alto nivel de educación han visto cómo sus perspectivas de empleo han aumentado significativamente. Las personas con nivel de estudios medio o bajo, por el contrario, han visto disminuir las suyas. Pero no se trata solo de educación, sino también de lo que somos capaces de hacer. En la vida diaria, las competencias básicas como comunicarse, saber planificar o respetar los plazos son tan importantes como las titulaciones o las cualificaciones. Y en la sociedad, las personas con escasas competencias son más propensas a sufrir problemas de salud, a confiar menos en otras personas y a aplicarse menos en la comunidad. Así pues, si tuviéramos un mapa de competencias en el mundo, ¿cómo sería? La OCDE ha evaluado a más de 150.000 adultos en 24 países. Los resultados de esta evaluación sitúan a Finlandia y Japón en lo más alto. En estos países, uno de cada cinco adultos posee niveles altos de competencias en lectura y matemáticas. En otras palabras, son los mejores situados para lograr imponerse en la economía actual. Sin embargo, en todos los países, un gran número de personas ni siquiera ha obtenido las competencias más básicas. En la mayoría de ellos, uno de cada diez adultos presenta un nivel de competencias muy bajo. En Italia y España, solo uno de cada 20 adultos alcanza niveles máximos de competencias, lo que les aleja de la posibilidad de acceder al actual mercado laboral. Algunos de los países han avanzado en la mejora de sus niveles de competencias. Corea, por ejemplo, figura entre los tres países que registran los peores resultados de los adultos de más edad. Pero es el segundo mejor país, después de Japón, en la franja de los más jóvenes con un alto nivel de competencias. Los finlandeses más mayores se sitúan en torno a la media, mientras que la generación más joven está entre las mejores junto a japoneses, coreanos y holandeses. En algunos países, el vivero de talentos está retrocediendo. En Inglaterra, las personas mayores presentan un alto nivel de lectura, mientras que los jóvenes adultos se sitúan entre los últimos. En Estados Unidos, los más mayores están en torno a la media en matemáticas, mientras que el grupo entre 16 y 25 años son los últimos entre los jóvenes de los países evaluados. La buena noticia es que las competencias se aprenden. Los países pueden mejorar sus sistemas de educación y fomentar un mayor aprendizaje en el lugar de trabajo. Para ello se necesita Asegurarse de que cada niño comienza con buen pie su etapa educativa. Ayudar a las empresas, especialmente a las más pequeñas, a ofrecer formación a sus trabajadores. Ayudar a entender que el aprendizaje no termina donde acaba la escuela.